No será una empresa fácil para este competitivo técnico de 47 años, pero Miguel Piojo Herrera confía en su equipo y asegura que la selección mexicana puede demostrar su buen nivel en la Copa América de Chile. Así lo explicó este jueves en una entrevista con la FP. Estamos armando un equipo con experiencia, con juventud, no son ningunos chavitos, pero son jóvenes que ya son titulares en sus equipos, entonces eso es importante, saber que tenemos un equipo sólido. Yo creo que tenemos que al contrario, demostrar que México está a buen nivel, que los jugadores que se presenten en cualquier torneo tienen que dejar el sudor en la cancha y entregarlo todo para demostrar que México puede competir de tú a tú a quien sea. Aunque sabe que no será fácil y que tendrá que enfrentarse a grandes equipos. Yo creo que veo muy fuerte a Colombia, veo muy fuerte a Argentina, porque estando Messi en la cancha es un tipo que en cualquier momento te desequilibra, te aparece y borra cualquiera. El director técnico también reconoció que tiene una espina clavada por no poder llevar a sus mejores jugadores a luchar por lo que ve como la Copa América más potente de la historia. Pero las competiciones son muy duras y Herrera quiere reservar a sus futbolistas para la Copa Oro. Gracias.